Bien, para empezar una información importante acerca de lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante para estas sesiones, tratar de conseguir las mejores peleas que podamos en el stage de Tailandia, pero recientemente en un comunicado de Capcom han dicho que apagaron la música en el stage debido a, no sé, algunos comentarios religiosos o algo así que había en la música, así que dicen que van a cambiarla, así que lastimosamente no vamos a poder escuchar el tema original del stage, así que vamos a estar con la música de cada personaje. Pero bueno, por el momento vamos a estar tratando de sacar lo mejor que podamos con el nuevo traje de Mika de porrista y, debo decir, o sea, el traje es bastante bueno, la cosa es, y no sé si eso confunde bastante a los oponentes, los pompones, porque eso hace que las manos de Mika se vean más grandes, pero no creo que afecte el hitbox, pero así confunde al oponente. Así que, para ser justos, vamos a estar jugando sin esa. Ok. Ok. No. No. ¡Ou! Calma. ¡Oh shiii! Ok, te estas moviendo demasiado y ya me estás molestando. Vete para allá. Ok. ¡What? ¡Dude! ¡Oh Dios! Uno Bien Wow No Wow Ok Ok, me está Este tipo se anda moviendo demasiado Y creo que ni siquiera Está pensando en su propia defensa Ok Bien Bien Bien, bien No Ok No lo reunamos Oh, shit Wow Nice Oh, wow No, no agarres Bien No Tómalo Queda de saltar Queda de saltar Queda de saltar No No God, estoy fallando mi target Combo demasiado Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok Ok, no soy critical Bien 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 Hmm Ok, seguimos el juego Bien Agua Oh, wow 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 Shit Wow Ok 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 Muchas cosas random Muchas cosas random That bad Wow Ok Tipo fight Uh Uh Let's go Oh Oh Uh Nice Ok Tenemos que hacerlo bien Tenemos que hacerlo bien No What What Jajaja 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 Aguanta Que hizo Que hizo el tipo ahí Que hizo Osea Claramente lo que hice fue 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 un fuck up pero Que hizo él Es que si Osea Gracias por no bloquear pero si Pero literalmente tenias la victoria asegurada dude Ok Ok Round one Fight A ver Tom Ok Ok Wow Wow Damn Ok, ok Ya Dude Calma Aja 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 No No Damn it No Wow Oh shit Ahí va Y bien Bien Ok De repente empecé a sentir como una Un slow en la conexión Wow Ok No No Ey mi antiaéreo entonces What Oh my god Wow No No vamos a recobrarnos de esto Ok Le quitamos el perfect Le quitamos el perfect por lo menos Bien Bien Ok Creo que podemos recobrarnos No Ok Calma Yeah No No creo Para nada me siento como Sencilla que Iba a poder hacer un comeback Ahí Ok parece que Este tipo Ya se puso las pilas Y ahora va a jugar Y ahora está jugando en serio Ok Vamos a ver si nos da el rebache Y Decidimos quién es Quién es el mejor entre nosotros O sea Claramente él está jugando mucho mejor que yo Yo simplemente Lo estoy atrapando Y además El tipo está más leveleado con Ryu que yo Ok Vamos con todo y pompones Bien Bien Vamos Siéntelo Nice Giant Swing Oh shit Uh Wow Wow Esa patada baja arruina mis agarras y lo que vaya a ser y que wake up Wow No Vamos Giant swing Nice Bulldog Nice Nice Oh no Nice Hora chico por favor Gracias Ok Pensé que la habíamos arruinado ahí Ok Calma Bien Wow Calma Bien Uh Ok No vamos a dejar que este tipo se escape Si le damos tiempo Oh wow Ok Ok Bien Rayos No 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 Bien Oh wow Ni siquiera esperaba que se iba a llegar Ok Calma Nice Nice Oh shit Oh Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ok Empatamos Estaba empatado Pero yo tengo mas recursos asi que Hay mas chance para mi Bien Ok Ok Vamos Giant swing Close Bulldog Oh wow La persecución Calma Nice Wow No No te voy a dejar respirar dude No te voy a dejar respirar Quiero ese stun No Vete para allá Woo Lo conseguimos Ahí es cuando tenemos una buena pelea Cuando ambos estamos Dizque Tratando De ganar en serio Y al mismo tiempo Dizque ya descubriendo Como es que juega este tipo Y si logras hacer que se desespere Puedes sacar Rápidamente la victoria Y gracias por el rango Adios Thumbsteady Uhhh Cool Aparece estos Estos disfraces de De escuela Bueno Están Bajo la categoría de work Así que Digamos que si Mika quiere un trabajo como Porrista Lo consigue de inmediato Pero Bancho Ryu Con esas patillas Al menos El traje de él está cool Lastimosamente no le dieron un traje de porrista a Nereshko Nunca hay amor por Nereshko Lastimosamente Pero Digamos Este traje para Ryu es bastante bueno Wow No No Ok No Si No 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 ¿Quiere seguir saltando? No Oh, shit Wow Oh, no What? Me guía siempre cuando hacen el cambio de lado No Jódete Me ha atrapado Vamos Ok, nos falta un deslum Let's go No, no, ¿cómo eso falló? Necesitamos una patadita Necesitamos una patadita o algo Bien Se lo que estás haciendo, dude No te voy a dejar Lo siento Vamos, una más Oh, quería hacer el combo Ok Bien No te voy a dejar Seguimos en un círculo No Seguimos girando, dude Yeah En solo toquero Calma Bien Man, si vas así de que De que combo regular Y luego Dash para adelante Te voy atrapada Siéntalo Siéntalo Bien 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 Neshko Ahora sí Listo Solo teníamos que hacer Puyo chiquito Y así Combiábamos El V-Trigger Bien Gracias pompones Espero que no sea una gran destrucción El defecto de los pompones Es raro O sea Pusieron Una textura Sí Algo reflectiva Pero Digamos Que el material O el plastiquito O las tiras de plástico Usan para Los pompones Es Super No La Correcta Nice Uh No Este tipo no sigue el target ¿Cómo o qué? Te quedas en el suelo Bien Ok Lo sacé de la esquina ¿Sos malo? Wow Oh no Nice Oh no No Mi anterior No Oh Oh Cómo lo arruinaba No Cómo lo Interrumpió Ronda 2 Llega Oh Shit Wow Oh no Oh wow Ya Dame espacio Dame espacio Ya Oh no Wow Estos castigos Bien hecho Ok Tengo que entrar La vida Me estoy tragando Todo Todos los Todos los Hawkins Oh shit Si Ya Cuando dije Esa gran cantidad De vida Para mi oponente Y la mía Es que No No puedo seguir Con esto Es que Mejor dar la ronda Y continuar la siguiente Ok Dude Me distraje Estas dos rondas Vamos Vamos en serio Ahora Para la tercera Oh shit Oh shit Oh wow Oh my god Estamos follando Todo Ok Bien Bien Oh shit No It's a free dude Gira Giant Swing No Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh Distancia máxima Oh no Oh god damn it No vengas a ganar así No vengas a ganar así Ok Fuck Oh my god Vamos No Quería critical Damn it Si se acabó el critical Ya era la pelea Pero fuck No me ha salido Ok No vamos a perder Por fallos En los inputs No No dude No te voy a dejar Bien 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 Nada de eso Quédate ahí Nice Oh shit Ok Perdimos la oportunidad de stun Pero tenemos ventaja Nada Ok Wow Next go Oh no Ok Mal La máxima distancia Nos está ayudando demasiado Full atrapado Ok dude Vamos Ronda final Oh my god Estamos cometiendo Bastantes errores Ok Ok ¿Cómo se siente? No Oh No Oh Y Giant swing Uno más por el stun Uno más por el stun Y adiós Ok gente Preparados Todos listos Dunk Slam dunk Slam dunk Slam dunk Uff Bien jugado Bancho Ryo Bien jugado Lástima que no pude a Betty Que Bueno la verdad hubiésemos terminado esto antes Pero Errores de input Y Bueno sigo siendo un mal jugador No Claro O O O O Angel Come Meet The Dawn is a brand new day O O O Angel Learn The Passion ¡Suscríbete al canal!